Después de tanto tiempo, tantos meses, llegó desde la provincia el protocolo para la apertura de los natatorios y bueno, adaptándolo un poco también a lo que nos pedía la municipalidad, gracias a Dios a partir del 1 de diciembre vamos a poder abrir y ofrecer nuevamente para todos las actividades acuáticas que veníamos ofreciendo los años anteriores. Exacto, ¿se va a trabajar con la propuesta completa? ¿Cómo tienen organizado este aspecto? Sí, por ahora nos habilitaron absolutamente todas las edades, obviamente con el protocolo para cada edad que corresponde y bueno, con cupos limitados, como creo que en la mayoría de las disciplinas deportivas y bueno, obviamente con todo lo extra, el tapabocas para ingresar a la institución, para retirarse, los vestuarios solamente para las necesidades básicas, también el cuidado de las personas que acompañan por ahí, sobre todo a los chicos, de dejar a los hijos y retirarse, no quedarse a charlar en las instalaciones, como por ahí se acostumbraba a hacer antes. Exacto, un poco la gente en estos últimos meses fue readaptando sus hábitos, algunos todavía no toman las decisiones de retomar las actividades normales, pero bueno, la natación está muy recomendado, la actividad en el agua, ya sabemos que no hay ningún inconveniente según lo que dicen las habilitaciones y los protocolos, ¿no? Sí, mira, según el protocolo de la provincia nos informaron que el 90% cuando se realiza la actividad acuática, perdón, el 97% de las posibilidades del virus es que no tiene reactividad, digamos, en el medio acuático, entonces por ahí también es algo que con el tema del cloro y demás lo mata y es un beneficio para la gente que va a ir a tomar la práctica. Y con respecto al entorno y demás, creo que la gente ya viene escuchando mucho lo que es el protocolo en las distintas disciplinas y, bueno, también en otros ámbitos como los comercios y demás, entonces ya creo que todos somos conscientes de lo que debemos o podemos hacer para evitar que esto sea un inconveniente y tengamos otra vez por ahí que cerrar. Exacto. ¿Se hicieron algunas remodelaciones en el espacio físico adaptándose a los tiempos en estos últimos meses? Como modificación de la infraestructura, bueno, se pintó todo lo que es alrededor del natatorio, se hizo un revestimiento nuevo, al igual que el pasillo que dirige hacia el vestuario y, bueno, ahora con el protocolo lo que se buscó es dar un espacio alrededor de la pileta donde puedan dejar todo su pertenencia para no tener que ir al vestuario y donde es por ahí el lugar donde más contacto en tres personas podía llegar a haber. Entonces tomamos la decisión de hacerlo alrededor de la pileta, que agarren ahí su pertenencia. Entonces también nos ayuda mucho el clima porque ahora con el calor por ahí es más fácil salir mojado, secarse y retirarse que por ahí en pleno invierno donde uno necesita cambiarse. ¿Quiénes son los profesores que van a estar a cargo de las actividades de este año? Ahora, durante el verano, tenemos a Yael Seaglio y Georgina Amer. Son dos profes que van a dar en las distintas edades, desde matronatación hasta natación para adultos. Y después, a partir de marzo, seguramente se van a reincorporar todos los profes que estaban anteriormente, que, bueno, Mati Bulino, Elena Sensi, Sol Bip, Romina Bertone y yo también, seguramente, a partir de marzo retomamos un poco las actividades. Seguro. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción? ¿Dónde se tienen que comunicar? Bueno, el teléfono es 3404-4169-45. Ahí, por medio de mensaje o llamada, le damos las indicaciones necesarias. Nos dicen en qué turno quisieran ir, que por ahí también eso es algo nuevo, donde antes, por ahí le dábamos la libertad que elijan en cualquier horario, ahora no, necesitamos saber en qué turno van y siempre tienen que respetar ese horario. Y una vez que nos escriben y nos confirman que van a arrancar, ya directamente acercarse a la institución, le vamos a dar ahí el protocolo que corresponde y ya pueden comenzar con las actividades. Exactamente. Y obviamente después armar los grupos, ¿no?, en relación a los horarios. Sí, por supuesto. No más de 10 personas por grupo, es lo que nos autorizaron. En los más chicos nos daban la posibilidad de hasta 12, porque por ahí el espacio que ocupan es menor. Y bueno, una vez que se inscriban, ya se arma el grupo y cuando se llegue al límite, daremos otros turnos para que se vaya completando desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas de lunes a viernes, que es un horario que vamos a estar abiertos. Exacto. En relación a los elementos personales, de uso personal, ¿ustedes hacen llevar alguno a las personas buenas que quieran integrar esta actividad? Mira, lo que se habla de elementos, como por ejemplo manoplas, lo que es pata de rana, eso como que se acostumbró ya de años anteriores que cada uno llevaba su elemento. Lo que es tablita, que por ahí se comparte o flota, la institución lo va a brindar, obviamente entre turno y turno se desinfecta y después lo utilizaría el grupo siguiente. Y lo que sí, como ya deben saber todos, el tema del alcohol que cada uno tiene que llevarse, su botella de hidratación con la bebida, que antes por ahí había un dispenser en el set, ahora va a estar por un tiempo sin utilización, y el tapabocas para ingresar y para retirarse de la institución. ¿Alguna documentación especial para la inscripción? El certificado médico que se pide siempre y el buco dental. Y bueno, después los que son menores, ahí en el set le damos una ficha de inscripción para que puedan estar autorizados por algún adulto mayor. Seguro. Sebastián, recordemos, bueno, la fecha en que van a iniciar las actividades. Bien, el martes primero de diciembre va a ser nuestro primer día, y de ahí de lunes a viernes, de 8 a 21 horas. Bueno, felices, ¿no?, de que se pueda habilitar este espacio, esta actividad, para todos aquellos que quieran disfrutar, sobre todo en esta época del agua y de la notación. Sí, la verdad que sí, se buscó por ahí tratar de abrir antes, bueno, entre armar el protocolo, habilitar y demás. Bueno, la fecha que nos dieron fue ahora el 1 de diciembre, y vamos con todo a partir de ese día.